¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a hablar hoy del gabinete de segunda, perdón, 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 de segundo piso, el gabinete de la continuidad, el gabinete que ha ido anunciando periódicamente, o más bien, por plazos, la señora Claudia Chemba. Es un gabinete, pues, que puede parecer simple y sencillamente una nueva versión de López, nada más que con faldas, porque todos provienen de la cuarta transformación, no se abrió el gabinete hacia el pluralismo que tanto halagan los que forman parte de la izquierda intoxicada de Andrés Manuel López Obrador. Es un gabinete, pues, yo creo que dictado por Andrés para que Claudia simple y sencillamente moviera las fichas y pusiera a unos en un lugar, a otros en otra, con tal de guardar, eso sí, el equilibrio paritario. Parece que lo fundamental es que las mujeres y los hombres tengan el mismo número de puestos, no por su capacidad, sino en razón de género. Y esto, esto también es motivo de análisis, porque, por ejemplo, poner a la Secretaría de Seguridad Actual, Rosa Isela Rodríguez, en la Secretaría de Gobernación, me parece un despropósito. Una persona que conoce la política interior del país, a costa de los enfrentamientos que dicen que existen entre las fuentes federales y los narcotraficantes, los sicarios, que se han apoderado del 87% del territorio nacional. Pero, además, Rosa Isela ya dijo que va a haber un régimen de respeto que no ha habido durante el gobierno de López, un gobierno de dignidad que tampoco ha existido durante el gobierno de López. En fin, pareció que dictaba aquellos, aquellas condiciones con las que López no se ha sabido identificar más que de palabra. Pero Rosa Isela dice que ella se encargará de que haya respeto, dignidad. Dos palabras que hay que analizar con mucho sentido, porque, además, quien sustituye a Rosa Isela, que va a la Secretaría de Gobernación, es nada menos que el muy conocido Omar García Jarpucho, hijo de un destacado mexicano, Javier García Paniagua, y nieto de un general que es motivo de análisis público todavía por su intervención en el movimiento de 1968 para atacar a quienes él llamó francotiradores que hicieron la matanza de Tlaltelolco, un hecho histórico de gran violencia. Marcelino García Barragán, tapatío de origen, Omar García Jarpucho, ha sido señalado por mantener relaciones como las que tenía su maestro, Genaro García Luna, al que tanto se ha fustigado durante este sexenio, y ahora se le honra al elevar a su mejor discípulo a la calidad de Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no se nos olvide eso, ¿eh? Y Protección Ciudadana, no sé en qué consiste la Protección Ciudadana, porque durante el gobierno del señor mandante Pelajustán no se ha visto que se proteja la ciudadanía absolutamente. Pues bien, esa es la tarea que le encargan a García Jarpucho. Y por ahí dicen que esta es la prueba de que las alianzas entre el gobierno y los señores del narco continuarán. Y que esto nos pone en un papel muy delicado frente a la gran potencia del continente, que es Estados Unidos, del que dice el que va a ser canciller, el señor Juan Ramón de la Fuente, dice nada más y nada menos que ya están más sólidas y fuertes nuestras relaciones con la gran potencia de América y del mundo, lo cual es absolutamente falso. Ha habido mucha rispidez en los últimos días con el secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario del Departamento de Estado. Ha habido rispidez con los propios aspirantes a suceder a Joe Biden, o sea, él mismo, si logra la reelección, que es bastante difícil que así sea, por los disparates que ha cometido por su condición senil. Y Donald Trump, que ya sabemos de cómo se las gasta y que está dispuesto incluso, ya lo dijo, a intervenir con el ejército en México para atrapar a los narcotraficantes. Así que es un triángulo diabólico. Por cierto, a Juan Ramón de la Fuente, con quien participé alguna vez en una novillada de esas que organizaba el Centro Universitario México, pues lo conozco desde entonces, desde la preparatoria. Y sé cuáles son sus raíces, sus orígenes, cómo llegó a la Secretaría de Salud en la época de Ernesto Zedillo, porque su padre, el psiquiatra, más distinguido de México entonces, del mismo nombre, era quien atendía a la señora Anilda Patricia Velasco, la esposa de Zedillo, quien tenía arranques muy delicados, vamos a llamarlos así, porque recuerden ustedes que se había asesinado a Luis Donaldo Colosio para dar paso a Ernesto Zedillo. Y esto, pues, despasó a la señora esposa del señor de la Fuente. Perdón, del señor. Sí, del señor de Zedillo. Y siendo atendida por el señor doctor de la Fuente. Esto es lo que quise decir. Ya, ya también me equivoco con frecuencia, lo cual es anuncio de malos hábitos, malos hábitos mentales, como los que padece frecuentemente el todavía, el todavía presidente, mandante, pero ajustan, de Palacio Nacional. Tenemos otros casos increíbles, el de Marcelo Ebrard, en la Secretaría de Economía. Es el todólogo de México. Puede pasar por todos los ministerios, la jefatura de gobierno incluida, cuando esta, pues, era también regencia de la Ciudad de México. Y no pasa nada. Claro que a Marcelo lo votaron, le votaron para ser jefe de gobierno del Distrito Federal. Cuando, en 2006, se provocó una elección turbulenta, de la que no salió nada bien, la situación del propio Marcelo, porque el señor López Obrador le imponía respeto a su falsa investidura de presidente legítimo, y estaba entre dos fuegos, entre el fuego del presidente legítimo, que era su patrón, López, y el fuego del presidente legítimo, realmente, el que había sido injuramentado constitucionalmente la presidencia, que era Felipe Calderón. Entonces, era para él un conflicto terrible que puso a la Ciudad de México de rodillas. Pero en donde las cosas están verdaderamente mal, es en la Secretaría de Educación. Después de las maestras de primaria, Delfina Gómez y Leticia Ramírez, ahora las reemplaza, nada menos, que el gran mago de los famosos algoritmos que modificaron la tendencia electoral del 2 de junio pasado. Mario Delgado Carrillo. Mario Delgado Carrillo, que desgraciadamente no es un hombre confiable, es un hombre que obedece a los intereses de su partido y que no tiene argumentos ni calidad moral ni sobre todo conocimientos para tener el honor de sentarse en la silla que fue del maestro de América, José Vasconcelos. Estos son solamente unos cuantos los miembros del gabinete, ya hay muchos más, los iremos explorando poco a poco, si ustedes me lo permiten. Ya saben que no me van a callar y lo digo como siempre con cero cabardía.